Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo Muerto, estamos en el capítulo 13 con la tercera pata y el padre de, cariñosamente, como me lo han descrito, de la celebración del 29, Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Hola, José, ¿qué tal? Pues mira, tío, encantado, encantado de estar aquí contigo este ratillo bueno. Va a ser un buen ratillo. Y bueno, vamos a hablar, evidentemente, como se me ve aquí atrás, de Osasuna Magna. A ver, si quieres, hablamos de otro y damos aquí el giro. Igual lo queríamos más fácil en otro, pero... Bueno, este va a ser todo una incógnita, pero vamos a ello, José, sabes que somos valientes. Claro, no, somos verdes, somos rojos, somos Osasuna. Pero antes de hablar de Osasuna, aunque supongo ya la respuesta, Adri MVP u otro jugador MVP? No, yo creo que es Adri MVP, ¿no? O sea, yo creo que cuando hablamos de un MVP, pues hablamos de ese jugador capaz de hacer que su equipo crezca, yo, para mi punto de vista, por encima de sus posibilidades. Y yo creo que, o para Rulo, es verdad que con todo lo demás que ha tenido al lado, con el acierto del entrenador, pero Adri ha estado por encima de todo y de todos. Y bueno, yo ya sabes que tiro pétalos al jugador atrevido, al jugador que se la juega uno contra uno y al jugador que nos enseña al fútbol sala, que yo he aprendido y que a mí me ha gustado. Entonces, MVP, mucho, 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 mucho. Perfecto. Dejamos por ahí a Noemí con Adolfo MVP, por llevar un poco la contraria. Sí, bueno, hombre, ha hecho un temporadón, ¿eh? Sí, sí, yo creo que el reinventarse a Adolfo este año a través de lesiones y el paso para adelante que ha dado al tío es un espectáculo. Pero yo creo que al final es como cuando montas en bici. El que va con un hierro le cuesta subir más que el que lleva una bici mejor. Está más claro que el agua. Es que eso es verdad. A ver, lo que decimos en todos los vídeos, pero es que es verdad. O sea, no es lo mismo, con todos los respetos a la gente de Oparrulo, de lo que ha estado acompañado Adri, a lo que ha estado acompañado Chino, o Adolfo. O Adolfo, o sea, temporadón de Oparrulo, temporadón de Oparrulo, podríamos decir, personalizado en Adri. Totalmente de acuerdo. Y antes de pasar a Sota, que ya se lo dice a Rubén, ¿tú crees, porque me dijeron que agente de Valdepeñas, que meter a Edu entre los candidatos MVP, ¿tú lo meterías antes que Chino o no? ¡Uf! No, yo creo que no. Yo creo que no. Y sabiendo que los dos, yo creo que en momentos puntuales han hecho que Valdepeñas llegara a donde ha llegado. Ojo, una mierda, sin desmerecer al resto, está claro. Igual que hablábamos de Oparrulo. Yo creo que es que Chino ha metido esos chinazos cuando había que meterlos. También es cierto que es duro, o sea, no. Pero, sí, bueno, yo qué sé, me quedaría un 60-40, no sería tan, 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 tan. Joder, Miguel, ya vamos a sudar bastante con Sota. No sudes ya aquí. No, no, es que me haces una pregunta. Es entre esta. Igual en mi dirección de email ya ves que me has hundido o más. Me he pedido la dirección de email Skype para que luego no me funcione a mí Skype, tío. Puta escéndola. Mierda. O sea, a ver que ya nos contratan para la radio, que nos lo hemos ganado. Y ahí van mancha para ni emails ni nada, tío. Eso es. Eso es. Fíjate un tío para que nos solucionen las cosas. Claro. Que estemos ahí al servicio y a... Vale, pues ahora ya vamos a la chicha. A Osasuna. Bueno, vamos a ver. Revolución en Pamplona. ¿Cómo lo veis tú este nuevo Osasuna? Pues no sabría cómo analizártelo. O sea, si me hubieran llamado la temporada pasada, lo habríamos tenido todos bastante más fácil en cómo encajar las piezas que ya grababan solo dentro de ese Sona y el Manol, ¿verdad? Pues bueno, yo creo que son entradores que comparamos siempre mucho, lo menos en la celebración, tanto a Manuel Obríguez como el Manol, ¿verdad? Esa tendencia que... O Pato. Que son entrenadores que están hechos a hacer equipos, a montar equipos a su forma, ¿verdad? Y Manuel, es cierto, yo creo que llevaría fácil que llevara dos o tres temporadas sin que le tocaran muchas piezas importantes, yo creo, a Imanol. Y esto, como tú bien has dicho, es una revolución. Es una revolución. Yo aquí, antes de hablar de fichajes, por ejemplo, si hablamos de las bajas, para que la gente nos entienda... Antes íbamos a hablar de las bajas, de cómo pueden afectar a Sota. Claro, es que tú quédate, para que la gente nos entienda, cuando decimos Rafa Usín, Arasa, Martel, Saldisie, Camas... Estás diciendo el cómputo de Sota, o sea... No falta que quedas en Acier también. Sí, sí, o sea, si así lo hubiera fichado con otro equipo, yo creo que Imanol, el tío hubiera seguido para adelante, en plan legionario, como yo digo, bajar los botones del pecho al descubierto, pero, hostias, es complicado, es complicado. Equipo Revolución, pues, si nos vamos a la única piedra que hemos visto, el ratito que les he podido ver, el otro día con Zaragoza, me parecía que no había pasado. O sea, que habían cambiado los jugadores, pero que Sota jugaba a un nivel espectacular, claro, es pretemporada. No lo sé, no sé hasta dónde vamos a llegar. Creo que han fichado bien, Imanol nos ha comentado por muchos medios cómo son los jugadores que ha fichado. Yo, la gente sabe que, bueno, que hablo con Ollán, que es portero que está empezando allí en Sota y demás. Ha hecho la pretemporada, está el tío, evidentemente, un chaval de 17 años, pues feliz, no, lo siguiente. Y muy emocionado con los jugadores que se han fichado. Así que, bueno, el tiempo, tiempo, tiempo. Y prever qué. Pues hombre, yo espero que no pase a puros. Es que eso te lo voy a preguntar yo ahora. Que son tres. Pregúntame, José, si es que yo hablo mucho, tío. Yo hablo mucho. Tienes dos censos y uno promociona. Uf. Yo, a este lugar, tú. Tú que nos conoces bien, José, ya a los tres. Y la gente que nos ve y nos oye y tal. Abel lleva muchos días diciéndonos que si Sota se queda, que si Sota entra en copa, que si Sota juega un playoff, es la hostia. Y Abel es un tío que de esto entiende mucho, más que yo de largo. Y a mí me tiene acojonado, de verdad. Pero sí que es cierto que yo entiendo que la permanencia la va a conseguir. Conseguir porque son muchos años de... Y eso al final también te vale. También te vale, ¿no? Pues con equipos recién ascendidos, a lo mejor. Que la plantilla sea mejor, pero luego tienes que estar ahí, ¿eh? Y tienes que mantenerte con más plantilla o menos plantilla. Y yo como mínimo le doy en copa, fíjate. O sea, soy valiente y le doy en copa. Y sabiendo lo que hay este año, que es un precio muy, muy caro. Uf. Es caro, ¿eh? Yo empecé diciendo que pensé que iba a sufrir más. Pero he ido viendo los resultados entre todos los equipos, cómo van ganando cualquiera, cualquiera ya prácticamente. Y dije, hostia. Y me vino a la cabeza. La última vez que dijo Immanuel, vamos a sufrir para entrar en copa y en playoff. Creo que entró como tercero en copa y quedó tercero en liga. O sea, claro, es que él sabe lo que ficha. No hay muchas veces, como en otros equipos por ahí, vamos a decir más sureños. Que la gente, el que entienda, el que entendió, que ficha más o menos, pues trema este, trema este, trema este, trema este, tal, tal. Pero el Immanuel sabemos que es un tío que se tiene que ajustar a un presupuesto y que lo que ficha tiene que aceptar porque si no, sabe que las va a pasar putas, entre comillas. Entonces, yo creo que va a quedar, no sé por qué, décimo noveno. Estoy ahí. Bueno, yo creo que a lo mejor, yo no, porque yo sabes que yo siempre tiro para adelante con todo y me da igual. Pero yo creo que habría mucha gente de Sota que seguramente sea mucho más analista que yo que diga, hostia. Si tenemos permanencia, está bien. Yo te puedo decir que el día de Copa, cuando quedaron en el Immanuel A2 y hablamos con Immanuel, después de la rueda de prensa en la que ya anunció que no sabía cuándo iba a volver a una rueda de prensa de Copa, cuando se quedó un rato y yo charlando con nosotros, nos dijo que estaban muy jodidos. O sea, que Sota volviera a hacer lo que había hecho hasta ese momento. Estaban muy jodidos. Pero al final, es que Sota es Sota y Sota, en los play-offs de la liga, en los play-offs estos que hicimos, iba ganando 4-0 o 3-0 al descanso a todo un Valdepeñas y Sota había estado con menos días de entrenamiento y hizo la primera parte perfecta, perfecta. O sea, entonces, tiene ese pelín, ese margen siempre que dice, bueno, sé que estáis ahí, pero yo no sé, me recuerda a las películas de boceo estas, de siempre que cuando ves que el que es el protagonista le va a dar la hostia que le tiran, pues chicos, saca un gancho, saca un directo y cae a dar una al otro, ¿no? Pues yo espero este año la mejor versión de Sota en ese sentido. Pero claro, con 7 jugadores nuevos, ¿no, José? Creo que hemos dicho que tenía. Sí, 7. Dale todo eso a toda esa gente nueva que viene. Y luego, los que vienen, que ahora irás analizando, iremos analizando, vas diciendo nombres, vamos desgranando, como tú lo veas. Irás, irás, irás analizando, que yo no estoy muy puesto. No, pero, a ver, yo creo que puede que sea un cambio de ciclo necesario para Sota. Recordemos que ya llevan muchos años y, por ejemplo, Bussi, bueno, ahora se tiene 38 tacos ya el tío. O sea, ya son muchos años. Y además creo que quería volver a Cataluña a jugar, por lo que me han comentado, que quería volver, que no quería seguir en Sota. Y luego, fú, hombre, es que a Martel ya saldice la oportunidad de Inter, uf, muy tentadora. No, no, pero tanto, y a Arasa y Usin igual. Es que al final, ¿cómo no te vas a un Levante con ese proyecto de Levante? Es que, cuidado, el proyecto de Levante. Es que yo creo que estos jugadores, a nivel Sota, han hecho todo lo que tenían que hacer. O sea, han hecho todo lo que tenían que hacer. Y les ha tocado, como vulgarmente se puede decir, tocar pelo, ¿no? O sea, es, coño, me falta ese título que no me ha llegado. Y he dado campañas y lo he hecho todo bien. Y han hecho todo lo que han podido. O sea, yo, lo bueno de estos jugadores, yo creo que cuando se mandan a los clubes, es que no les puedes decriminalar nada. No, no, desde luego. Claro. Yo creo que es eso. Y, para dar optimismo a la gente de Sota que nos vea, estoy hablando el lunes pasado con Roberto Martín, y dice que estaba muy ilusionado, porque esta plantilla le recuerda a la última revolución que tuvo Sota hace 10 años, en la que se plantaron en la final de liga. Y no entraron en Copa, pero iban a la final de liga. O sea, a ver, soy un tío súper majo, me cae súper bien Roberto, pero creo que es mucho más difícil este año a llegar a una final de liga que igual en 2009. Date cuenta de si eres dirizo, ¿no?, como son ellos, es otra cosa. O sea, ellos lo ven desde el punto de vista de que todo es posible. Y es verdad que esta gente es todo posible. Vuelvo a lo mismo, ¿no?, porque sabes que en la Copa es todo súper accesible y está con ellos, estuvimos con él. Y él nos decía, pues se van a ir, claro que se van a ir, y se tienen que ir porque, joder, pues se tienen que ir, ¿no? Pero vendrán otros, vendrán otros y seguiremos estando aquí. Y por eso es el optimismo que él tiene, de todas formas, mira, me parece estupendo porque al final si el Capi, como yo digo, y la joven promesa, entre comillas, que pueda ser Ollán, o el más joven de la clase, que pueda ser Ollán, los dos ven que, coño, que hay equipo, que podemos tirar para adelante, pues tienes dos opiniones, tanto de un tío que sabe mucho como de un tío que está empezando, pero que los dos llegan a la conclusión de decir, hostia, pues a lo mejor no están tan mal como dicen. Claro, igual nos están dando por muertos antes de tiempo y pueden dar alguna sorpresía y otra. Lo que sí te digo, que me la pone botando y Manol jamás cantaría en el vestuario en los damas por muertos. Eso seguro. Pero bueno, más razones que el que lo cantó tendría, ¿eh? Vamos a tener que verlo porque sigo buscando a la gente que les dio por muertos, todavía no he encontrado a nadie, pero bueno, alguien tiene que haber ahí. No sé... Escucha, y menos con esa plantilla. ¿Quién le iba por muerto con esa plantilla, verdad? Es que... O sea, es que... No nos desviemos que bastante se desvió David y la atizó, la atizó y la atizó bien, ¿eh? O sea... Escucha, has conseguido lo que nadie, José. Has conseguido lo que nadie. ¿Enloqueció? Sí, sí. Pum, 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 pum. Y yo diciendo... Hostia, con qué ganas venía de ver David, ¿eh? Y yo... Le dije, vamos a hacer el podcast ya, que esta temporada va a estar movidita. Porque se empieza y así... Pum, 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 pum. Lo dejo títere con cabeza, ¿eh? Menos mal que es del podcast. Que parece un eterno rival, que lo odia a muerte. Joder. Está muy enfadado, está muy enfadado. Ya no le vale, ya no le valen más las excusas. Ella ya, ahora... ¿Quién va a defender a lo que estoy sin el podcast de la celebración, tío? Nadie, o sea... Contratad a Gustavo Moñana, que lo va a defender a muerte. Escucha, conociéndome ya, José, la semana que viene defiendo yo, no te preocupes. Y solo por llevarle la contraria a David. Para mí este año va a ser el mejor, ya te lo digo yo. Bueno, pues ya que la gente se suscriba y lo dejaremos en el cajetín de la descripción del podcast de la celebración. Y dejaré comentarios, likes y todas esas mierdas que nos gustan a nosotros, a los que hacemos contenido. Que bueno, David lo dice así, cariño, yo digo todas esas mierdas que nos gustan a nosotros. Sí, está muy bien entendido. Vale, pues vamos a empezar con las altas. Bueno, lo único que creo que podrían haber aportado Saldís y Arasa y Rafa Usín, y creo que va a recaer todo en Roberto Martín, porque no conozco al portero, como se me ha ido de la cabeza. No lo veo como un tío de arengas, de transmitir sota. No sé, lo veo muy frío, o es mi sensación. Este año es capi, ¿eh? Este año es capi. Sí, pero, o sea, digo, no lo veo cogiendo a los jóvenes y transmitiéndole lo que es sota. Eso lo veo en Roberto Martín, vamos. Pero hay que tener que ver que dentro del vestuario el entrenador está un pelitín aparte. Y creo que es un trabajo que se necesitaría con dos o tres personas que están encima de los César, de Zurdo, Fabiño y todos estos. ¡Bum, bum, 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 bum! Creo que es... Sí, yo creo que serán muchas... Sí, la verdad que sí, yo estoy contigo, ¿eh? Estoy contigo porque, bueno, es que veo un tío con mucho carácter, pero no sé hasta qué punto, a Viño, ¿eh? Cuidado. A Viño quizá... Mira. Viño quizá a lo mejor sí que es capaz de coger a toda esta gente joven, que estamos hablando de que Viño es igual un poco más, pero tiene más experiencia, pero es joven igual. Y transmitirles eso, ¿verdad? Pero sí, sí, estoy contigo, quizá a Roberto y Manuel Estaño van a tener que volvandear día y noche, día y noche, día y noche. Día y noche. Yo creo que... Más incluso quizá también por la experiencia de la veteranía. Yo creo que, por ejemplo, Viño va a... Me da más sensación que va a transmitir más el 100 de competitividad porque ese tío, o sea, es una locura. O sea, va a tope. O sea, a tope. Es increíble, es increíble. Y Roberto me tira al que es el sentimiento sota, ¿sabes? Sí, 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 claro. Y ahí a Sier, no sé... Es algo que me transmite, que igual luego me equivoco por completo porque no lo conozco y ojalá algún día se venga al canal, a ver si lo veis... Me lanzan... Mira, a ver, a Sier... Te lo vas a pasar bien. Entonces, igual es eso un pelitín que me falla, pero por lo demás... Y luego lo que dice el Mancuso. Yo creo que Mancuso, yo siempre lo digo, me parece, salvando las distancias, Pito. Me recuerda muchísimo a Pito jugando. Esa zancada, ese regate, ese cómo avanza con el balón. Y creo que es el que tiene que dar el salto a ser la estrella de Sota. El Rafa Oshin, por así decirlo. Yo, mira, yo, por ejemplo, este año, cuando le faltó en los play-offs, creo que fue una baja fundamental. Pero fundamental. Y creo que ha aportado este año también. Aparte de cómo tú lo has definido, luego es el típico jugador que parece que no está. Y aparece en cualquier estrategia, en cualquier momento. Cuando la cosa está complicada, le metes un balón y el tío sabe lo que tiene que hacer con el balón. A mí es un tío que me encanta. Que me encanta. Así que, bueno, sé que... Yo no lo conocía. Es que de Sota me gusta todo. Ya, bueno. Es verdad. Pero yo, Mancuso no lo conocía. Cuando lo vi en directo, dije, hostia, digo a Pito. O sea, Mancuso, evidentemente. No, pero es muy elegante también. Y tiene... Lo que pasa que es... Pero Miguel... No tiene tanta trascendencia en el juego durante tanto tiempo como Pito. O sea, Pito tiene muchísima trascendencia durante muchos minutos. Mancuso menos, pero es que cuando está, lo hace muy bien. Lo hace muy bien. O sea, yo es el típico tío que siempre me tenía un balón cuando está saliendo de mi equipo porque sé que no lo va a perder. Porque siempre hace lo correcto. Entonces, bueno, yo... Es un tío que... Y como tú dices, además, que es lo que iba en directo, cuando le vi las dos primeras veces en directo, me gustó bastante más cuando le desentere, ¿verdad? Y le vi en Torrejón y luego ya le vi en Topa y dije, hostia, este tío lo hace muy bien. Muy bien. Es que hay que decir que salvando las distancias con Pito, porque seguro que sea una... Mancuso no es Pito, no sé qué. Ya lo sabemos, ya lo sabemos, hombre. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Pero bueno, hay que explicarlo porque siempre hay algún iluminador. Salvemos las distancias. Pero vamos, que Mancuso en Inter no lo haría más, ya te lo digo yo. No, bueno, pero no sería Pito en Inter, por ejemplo. No sería Pito. Bueno, yo ya le he visto a las Inter, pero yo todavía estoy esperando al Pito de Pozo en Inter, ¿eh? No, yo también. Ostras. Uf, como coges en la pelada. Cuidado. Sí, que cuidado. Bueno, pues empezamos con las saltas. El primero que aparece es César, Cesillas, de Córdoba. Sí. Dame tu opinión, porque yo a Cesillas creo que solo lo vi un partido. Fue un partidazo que no puedo anar porque Córdoba no lo he visto nada. Pues César, para mí, viene a darle ese poquito de ese gol que a lo mejor no tuviera, ¿vale? El año pasado en Córdoba fue junto con Manu Leal yo creo que el segundo o los mismos goles que Manu, ¿vale? Es zurdo, tiene muy buena zurda. En Córdoba pasaba mucha jugada de estrategia por él, por su pegada. Y encima la derecha la tiene bastante buena también. Pues bueno, pues a favor en Córdoba contra de las demás altas un tío que juega ya en primera y quieras o no llevas un bagaje. Así que bueno, yo creo que viene a dar esos goles que le van a faltar por parte de Saldice, por parte de Martel y es uno a llamado a coger esos goles que hacían otros de los dos amigos. Así que bueno, es fichaje, fichaje, fichaje a lo mejor, joder, como dices tú, que me entiendo a la gente, que viene a lo mejor con un poquito de exigencia más que los demás, ¿sabes? En el sentido de decir... El fichaje estrella, pero dentro de él son sus estrellas, por así decirlo. Eso es, eso es. El fichaje estrella es lo que puede llegar a ser Sota, ¿vale? Fichando. Exacto. Que bueno, ahora iremos ganando los demás jugadores y bueno, ha fichado lo que ha fichado. A lo que hemos llegado en 2020 que tenemos que estar explicando todo lo que decimos para la audiencia. Para la audiencia. Vale. Luego viene Dani Zurdo. Yo estoy... Corrégeme, este estuvo en Santiago, ¿no? Estuvo, estuvo. Estuvo. Era de Sota, era de Sota y Sota quien lo cede a Santiago. Sota quien lo cede a Santiago. Luego lleva dos años jugando en segunda vez, es que esas son las cosas que dices, joder, eres de Sota, vas a Santiago, pero al final terminas en Ejido porque él es de Jaén, creo, sí, creo que es de Jaén, sí. Y llevas dos años jugando en segunda vez, pero claro, luego al final lo piensas y dices, tiene 20 años, macho. Es que tiene 20 años. Tiene 20 años, está fichado Sota, juegas en segunda en Santiago, no sé si fue el año que estuvo, el último año de primera, no lo sé, tendríamos que mirarlo. Y terminas en segunda vez. En segunda, ¿verdad? Creo que fue el primero, creo, ¿eh? El primero de segunda, cuando desciende. Puede ser. Sí, primero cuando casi se meten cuando extendió Córdoba. Que casi se meten en Santiago, creo que estuvo ahí. Ah, por ahí. Sí, que nos corrijan, porque tampoco podemos tener que saber todo. Bueno, pues, un jugador atrevido, también, de uno contra uno, bueno, son todos jugadores muy cortos por el mismo patrón, ¿eh? al final dices, si no eres atrevido con 20 años, en el fútbol sala, ¿cuándo vas a ser atrevido? Puedes ser atrevido como Adri, pero es que el bagaje que llega a tener Adri para ser atrevido, cuando era atrevido en el pojo con menos años, a la gente no le gustaba tanto Adri, ¿verdad? Bueno, simplemente estaba aprendiendo. Era otra forma, ¿verdad? Así que, bueno, también jugador interesante, pero vuelvo a decir a lo de antes, estamos hablando de un jugador que todavía no ha pasado por Primera Aisho. Es lo que nos va a fallar en todos, ¿sabes? En todos, en casi, sí, en todos. Sí, o sea, por la Primera División Española, ¿eh? Vamos a... No, no, claro, claro, porque Fabinho creo que viene de Primera Brasileña, si no me equivoco. De Primera. Sí, además con este, este ya tiene, tiene experiencia, ¿vale? Y bueno, tiene un jugador muy buen individual. Y para mí viene a ser llamado el jugador, el... la magia, el decir inventa, chico, que estos están aquí en una defensa cerrada que no hay Dios que ni entre, pues inventa. Y que llevan quinta o cinco, búscame la sexta. Pero bueno, esto, palabras de Imanol también, que la se ha rescatado por ahí, que nos ha definido más o menos él y es lo que nos cuenta. Yo lo que había leído de Fabinho eso, que era una magia. Lo único que estoy viendo fotos y lo veo muy, muy fino, muy fino para... Muy finito. Para este deporte tanto de contacto. A mí me recuerda a Juninho, cuando vino también, al que es decir, que está de tierra, que también era súper finito, delgadito, más altito, así como, pues eso, cuerpo de mal hecho, como diría mi padre, que luego son los que mejor juegan, a Juninho sigue siendo un fideo, que pronto lo estoy haciendo en el canal, que estoy hablando también con él. Aquí hablamos con todos. Vale, pasamos a Toni Scribano, que viene de Móstoles, de segunda. Lo mismo. Bueno, pues de Toni, yo creo que está llamado a... Bueno, quizá a ser seguido por la toleración del 99, ¿vale? porque es un chaval gasta en sub-19, un chaval gasta en sub-20 de selección española, entonces, bueno, viene, ha jugado en Móstoles, y... Un buen temporada de Móstoles. Ha hecho muy buena, ha hecho muy buena, tiene un buen toque de balón, tácticamente muy disciplinado, técnicamente muy bueno, te sale muy bien con el balón jugado, yo creo que es el típico jugador que todos los entrenadores, porque es a la cierre, y bueno, pues que te puede valer el joker. Y te puede dar esos minutos a tu cierre titular cuando está tocado, te puede dar esos minutos a tus alas, es un jugador muy completo, muy completo. A mí es... Es algo de lo que fichas que dices, pues cuando eliges un tren de gasolina y un diésel, ¿no? Sabes que el diésel te va a dar esa confianza, robustez, decir, bueno, pues aquí yo creo que la apuesta es esa, es decir, un tío que no va a perder balones, un tío que sale a lo que juega, un tío que tácticamente es disciplinado, sabe dónde tiene que estar, lee muy bien el juego, entonces, que me entienda la gente, una raza, un intentar encontrar una raza con 20 años, que creo que es muy difícil, ¿verdad? Creo que todo el mundo me entiende, pero es a donde puede llegar, donde puede llegar y creo que es la apuesta B. Este es el fichaje del equilibrio porque venimos hablando de todos, que son los atrevidos, los... Eso es, muy bien. Los encarar, este es el correcto, entre comillas, que luego, bueno, si sale una raza, una raza también era atrevido al final y mira que bien salió. Y Manuel, cuando le preguntaron por él, dijo, mira, lo tenía aquí apuntado, que puede ser la sorpresa agradable de esta temporada, en Sota. ¿No? Así que, a tener en cuenta. También viene precedido por la media polémica esa que hubo porque, total, no sé qué jode que le firmaban jugadores sin hablar con ellos y tal y, bueno, ya hemos podido que se quejode que habían llamado un jugador suyo Sota, que tuviera sido jugadores y no estaría contento de que lo hubiera llamado Sota y hubo ahí un poquillo de polémica. A ver, hoy en día con las redes es muy fácil buscar polémica. de vez en cuando gente, de vez en cuando a la hamburguesa le tienes que echar salsa barbacoa. Joder, un poquito de polémica tampoco tenemos que pasarnos, como nos hemos estado pasando todo este tiempo, pero esta poca tampoco pasa nada, hombre, es verdad que ni está bien lo que ha hecho Sota ni lo que Inter tocando, pero bueno, esta polémica tampoco es exagerada como se exageran en su momento. El siguiente es Líneares. Pues otro a la cierre, 26 añitos, yo creo que este tiene mucho más bagaje en lo que es fútbol sala, ¿verdad? Porque viene de Brasil pero hasta dos temporadas en Italia también. Yo creo que es el típico jugador, pues tirémonos a la piscina, José, un Lima, cuando viene a Poz en su día, por ejemplo. Puede ser. Ese tipo de jugadores. Ahora que dices Lima, qué pena que Lima no durase más tiempo aquí, tío. Hostia, qué bueno era, José, tío. A mí me encantaba, un trato de inteligente, rápido, yo qué sé, un... Bueno, habrá que verle para definirle, pero bueno, en principio yo creo que nos queda claro, yo, con el topo que tenemos dentro del equipo que sabe cuando hablan con nosotros, me encantaba. A nuestra joven promesa me encantaba. Dice que, sin desmerecer a ninguno, evidentemente, pero que topo. Así que bueno, tengamos la fe de la joven promesa. ¿Cómo se mueve la celebración que ya tiene topos por los equipos para saber y todo, chaval? Joder, aquí el canal no tiene topos por ningún lado, ¿eh? Tienes todos los amigos que te hagan falta para decirte cómo están las cosas, José. Tú por eso no sufras. Tira de lista y te contamos todo, tío. Y luego nos queda Wanderson y Jesús. Me ha dicho un pajarito que de Wanderson lo tienen muy burrado. Así que yo te digo que es cierre a jugar en Brasil la última temporada en Kazajistán que siempre están ahí con el fútbol sala. No sé por qué, no digas por qué, pero siempre están, ¿verdad? Es que en Kazajistán sí y que en Gijón no ha llegado un equipo de fútbol sala en primera, pero en Kazajistán sí. Es que esto es para lo que nos hemos quedado. Parece natural, parece natural, pero nada de fútbol sala, tío. Esto... Nada, nada, nada. Es que a ver, si tenemos encima fútbol sala y Asturias ya... La hostia. ¿Qué os quedáis en el resto de comunidades? Yo, mira, yo mi hijo, por desgracia, es fútbolero. Ya se sabe que en casa del herrero es un chillo de paro. Es fútbolero. Bueno, pues, mi hijo en el único césped o estadio que ha estado ha sido en el Molinón, corriendo por el Molinón y yo siempre soy hijo de coña. Digo, macho, tú has nacido para jugar en el Sporting. Digo, porque tu primer campo con dos añitos que apenas andaba. Además salió corriendo ahí por la banda que dije, como te metas a la punta de penalti y te lo voy a hacer. Yo voy a ir detrás de ti y me voy a ir. Digo, tú has nacido para jugar en el Sporting. Oye. Por el Manuel del fútbol. Pero bueno. Aquí tiene un aficionado del Sporting y cada vez menos. Porque me ocupo mucho el fútbol sala, pero el Sporting siempre en el page. Yo creo que es de los equipos queridos, el Sporting. En lo que es el fútbol, yo creo que es del equipo querido. Pero bueno, dejemos el Manuel. Y no, mejor, porque como se hace el oído techo del canal y el vídeo este se va al carajo. Yo, Wanderson, estaba pensando en leer a Linares, no sabía si era Linares o Wanderson. Sé que uno de los dos fue ofrecido a otro equipo del top 8, pero que vino otro mejor. Pero que ese equipo, si no llega a aparecer esa sorpresa, se lo hubiese llevado para ellos porque era un jugador muy interesante. Palabras de esas. Bueno, sería pensar mucho porque Linares hemos dicho que es a la cierre, Wanderson es cierre. Ahora mismo no sé cuál de los dos porque llevaba varias cervezas encima. Pero uno de los dos ofreció un top 8. echamos la semana que viene una vista rápida de qué cierres han firmado por ejemplo este año. Igual, ¿no? Dicen que bueno, tiene usted algo más apuntado, pero yo también por lo que he leído por ahí dicen que físicamente es la hostia, ¿no? y que luego es el típico buen marcador de pivot. ¿Habrá venido a marcar al pivot de la liga? Bueno, Ferrao, Solano, ¿qué más? Juan Emilio. Brandi. Lo han fichado específicamente para Cartagena y para Barça. Bueno, y para Rulo que está ahí que... Dicen que su fuerza es la defensa, por lo tanto ya sabemos más o menos lo que ha fichado. No, un buen marcador de pivot en plan luego a ver que nos entienda que luego llega Ferrao o se le lía y es normal, ¿eh? Tampoco que nos vengan ahora. Lo que pasa es que en eso es algo que se me quedó, ¿no? Y lo decía lo decía aquí que me parece que lo dijo, no sé qué lo dijo, un ciego de los buenos de siempre decía joder, yo en mis tiempos yo creo que lo dijo Lorente, no sé qué lo dijo, dice yo en mis tiempos tenía que marcar al pivot del otro equipo que no metiera gol, salir con el balón jugado y encima llegar y terminar jugada. O sea, al cierre de antes le exigían, o sea, para mí era el eje del equipo, durante muchos años el cierre era casi de los que más calidad tenía, la hora de sacar el balón, tocar el balón, ser inteligente, buscar el pase entre líneas para los alas o el pivot y ahora aunque tengas a un tío fuerte que sea capaz de parar a Ferrao, ya eres una máquina, ya eres el cierre perfecto, ¿sabes? Pero bueno, chico, sin desmerecer a nadie, pero hubo una temporada que Rafa López lo hizo muy bien marcando a Ferrao y decía, bueno, vale, pero tengo que exigir algo más que marque bien a Ferrao, ¿sabes? Entonces, bueno. A ver, es que marcar a Ferrao te va a desgastar bastante, creo yo. Sí, sí, pero bueno, tú imagínate antes el que tenía que marcar a Pablo Roberto. Ya, bueno, también. Claro, claro, es que tenías a un tío ahí como Sumi de Inter que estaba dos días al lado de él, ¿sabes? Entonces, bueno, que yo creo que el nivel de exigencia a lo que son los jugadores ahora está un poquito más bajo. tampoco les pidas el físico que tenían ahora los jugadores al físico que tenían antes los jugadores. A ver, vamos a volver a ver el físico de Pablo Roberto con el de Ferrao. Por ejemplo. Y luego, el último es Jesús, el último... el último... Sí, pues... Jesús, que no lo hemos dicho, pero es verdad que todos son fichajes muy jóvenes, ¿verdad? Con una media edad súper joven y Jesús, pues es sorprendente, es... no sé, yo creo que es el fichaje del esfuerzo, del trabajo. Jesús ha estado jugando siempre en segunda B, llevaba los últimos, yo creo que dos años, jugando en Tafa Trans, que yo creo que es filial de Sota, ¿verdad? Allí. Y bueno, ha hecho pretemporada con el equipo, ha trabajado con el equipo, era el típico jugador que ha estado ahí y le ha llegado el premio. Le ha llegado el premio con 34 años, que yo creo que al final cuando te llegan los premios con 34 años, después de que llevas en esto dando vueltas y vueltas y vueltas, te agarras a ello como vamos. Hombre. Pues eso, que al final cuando te digan no, no, y ahora pasas la mopa, se queda y pasa la mopa a la pista también, seguro, seguro. así que yo que soy muy de gente tal, pues los minutos que juegue sí que sí que los va a apreciar y yo voy a apreciar que los juegue, de verdad. No porque le llegue la oportunidad tarde lo pueda hacer mal, le recuerdo al chico este que vino de Elche a Jumilla que era Juandi o Handy o algo así, que era un ala y vamos, el tiempo que estuvo en primera lo aporochó, de hecho, después de Jumilla fichó por otro primera y luego ya, bueno, le perdí la pista, desapareció. Sí, sí. Que la gente no diga están fichando todos jóvenes, evidentemente, pero un cambio de ciclo como hemos dicho, como pasó hace 10 años cuando entraron Martín, Usín, Jesuelito y todos estos, pero que también hay que meter un poco de experiencia que de energía no se vive solo eso. Sí, sí, está claro y que siempre en estos equipos, pues bueno, luego no llaman antideportivos, o sea, siempre tiene que haber labores sucias y esconder el balón y bueno, y se cae el agua cuando menos se desespera dentro de la cancha. Es lo que hay. En Hockey Yellow hay un jugador expresamente que sale al campo para meterse de hostias con la estrella rival. Bueno, es parte del juego. Es parte del juego. Es parte del juego. Que nos guste, pero yo siempre, he dicho, ¿vale? Luego soy muy cagado, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho que todo lo que esté dentro de la legalidad yo lo puedo hacer. Entonces, si yo te puedo dar palos, entre comillas, sin que a mí me vean y que tú lo sientas, amigo, es lo que hay. Al final, entonces, pues bueno, pues como esa, pues mil, el tiempo muerto, ¿no? De este año del entrador de Zaragoza, de si tenemos una, nos tiramos, nos atamos las zapatillas, claro que sí, si tienes que sacar de verte las zapatillas te las sacas y te quitas una espeñillera, pues porque sí, porque todo vale en el juego. Este año ha habido muchas, ha habido muchas de fair play, de tiro al balón porque se ha lesionado, o la famosa este año de Pietro también, con Levante, ¿no? Que si está contando, no está contando, saco cuando... Chicos, yo tienes que sacar, Si no vas a por el balón y yo saco y el árbitro se la come, pues se la ha comido. Lo hablábamos el otro día y es un plan de anécdota. Me imagino que habrás visto las imágenes del chaval este que estaba haciendo triatlón. Hostia, no sé... Pues hay un chaval que está haciendo triatlón en un campeonato y se equivoca y el cuarto deja que sea el tercero porque se ha equivocado. Mi hija con 12 años decía, pues me ha haberte equivocado, yo voy atento ahí y no me equivoco. Pues bueno, pues así es, ¿no? Todo vale. Sí. Yo dije, hostia, con todos los respetos, ¿en qué estás pensando que te vas? Porque yo he hecho atletismo, yo sé lo que es ir por ahí y montarte una valla en tu medio. Me ha tocado. Y te caes y dices tú, vale, soy gilipollas. Al igual que estás en una salida en campo a través, en el campeonato de Asturias o de España y están no sé cuántos, te colocas mal y cuando sales se te ponen no sé cuántos delante porque se cierra más adelante y no te has dado cuenta y lo que piensas es decir, me van a dejar pasar, déjame pasar, por favor. No. Piensas, pues el año que viene si vuelvo, me pongo para el otro lado, no soy tonto. Pero bueno. Pero bueno, que es eso. Yo creo que al final no todo vale, pero hay muchas cosas que al final dices, coño, ¿qué están ahí? Y si las puedo utilizar, yo las utilizaría. A ver, si el fútbol es un deporte para listos, el fútbol sabe que es más rápido, tiene que ser para más listos todavía. Para más listos. Pues nada, tío. Hasta aquí el análisis de Sota, que ha salido mucho mejor de lo que esperábamos, veníamos un poquillo acojonaditos, pero perfecto, tío. Lo que pasa es que al final somos gente que hacemos DBLs y entonces cuando haces DBLs pues vas preparado, vas preparado. No para matrícula como dice Abel, pero oye, para probar. Siempre nos queda tiempo, José. Soy estudiante de farmacia, no me pedían nota para entrar, yo iba al RAS. Al RAS. Tampoco me he exigido más, pero al RAS. Pues un placer. Muy bien. A ver si nos vemos pronto y... Sí, tío. A ver si nos dan opciones a estar en los padriones, macho. Que yo, de verdad, lo decía los reyes de la celebración, esta nueva normalidad que yo la llamo anormalidad me tiene un nido, de verdad, me tiene un nido porque falta chicha, ¿verdad? Falta chicha. Yo la llamo normalidad. A mí sigue siendo todo igual, solo que me han puesto una cosa en la boca como si me pongo una bufanda. Porque ahí la más la mayoría de la gente ya la lleva de decoración en conjunto con el vestido. No estoy diciendo, joder, macho. Se han convertido algo de protección en algo de vestimenta. En volumen de moda. En nada, tenemos los condones a juego con las camisetas y todo. Cuidado, ¿eh? Eso va a ser más que lo vendes. Pues nada, tío. Un placer. Un abrazo muy grande, tío. ¡Suscríbete! 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 Gracias.